Bueno, ¿te detuvieron? Sí, a mí me detuvieron, pero en mi casa, ya yo llegué a mi casa y realmente el Robert Pinto es lo que llevó el cartera, lo que manifiesta él, pero a mí la señora no me reconoció, luego me dijo que vos no eras y yo estoy de Valdez realmente acá, yo tengo una hermana accidentada en Asunción y ayer nomás luego vine, y mi hermana ayer vino junto a mí acá y me dijo bien al policía que a mí me trajo de casa y de Valdez como me trajo. ¿Ustedes vieron cuando este otro muchacho...? Sí, el gobierno manifiesta que vio si yo vine bien de Natalos y yo cuando no me acerqué a la señora, si yo la señora estaba lejos, ella lo que manifiesta es mentira, yo realmente ni lo toqué nada, ni no me acerqué a la señora, que tenía un bolso así, dijo la señora, pero realmente un Robert Pinto es lo que está traído, su bolso, su mochila así, pero nadie no le acercó a la señora ni para apretarles ni nada, eso es mentira, señorita. Bueno, ¿y vos esperás que se aclare esta situación? Yo quiero que se aclare porque realmente nos da gusto, yo no tengo nada que ver con esto y me traen de Valdez acá.